No hay nada más nuestro que la propia historia, y eso es lo que de forma continuada hemos intentado reproducir sobre los escenarios, recogiendo como premio el cariño del pueblo y otros muchos reconocimientos como el que hoy nos honra y nos ha traído aquí. Se puede decir que este año no actúan como pregoneros los amigos de Portonao, sino nuestra música popular en un canto a pecho descubierto, enchido de orgullo, haciéndose oír, mostrando por fin un papel digno y destacado. Así daban el pistoletazo de salida a las fiestas patrones de San Ginés 2018, la popular agrupación arrecifeña Amigos de Portonao. Un pregón con gran carga emocional, sobre todo en lo relacionado al pasado arrecife y su fuerte vínculo al mar y a las profesiones derivadas de la misma. De esta manera la capital ya está en fiestas, como se puede observar en estas imágenes grabadas el sábado por la mañana, chalanas y jolateros volvieron a su hábitat natural, el charco de San Ginés, donde se organizaron las tradicionales regatas. Las fiestas permanecerán hasta el día del patrón, el 25 de agosto.